Bien, yo arranqué este emprendimiento hace ya más de tres años. Trabajo con proveedores donde consigo chocolates elaborados y los que ya son golosinas o chocolates comunes. Yo me encargo en la venta, digamos, estoy en parte de vento. Estoy preparando todo para el 14 de febrero en lo que es proveedores bañadas, bombones rellenos, cajas personalizadas, box de chocolates, cajas de bombones, corazones de diamantes rellenos, un poco de todo lo que es producto. Bueno, y creo que eso es un poco una novedad, ¿no? El hecho del corazón relleno con productos adentro. Creo que eso es una novedad que se vio bastante, se está viendo este año y está bueno, es novedoso, por ahí deben apuntar mucho también a este tipo de cosas porque, bueno, llaman mucho la atención. Sí, sí, sí. Se vendió muy bien todo lo que es bombones, oreos, corazones de diamante, todo lo que es raro y novedoso. Y, bueno, le agradezco la elaboración a Betty y Lore, que son mis compañeras de trabajo, que son las elaboradoras, y yo, bueno, me encargo en lo que es venta. Así que siempre ofreciendo calidad, delicadeza e innovando un poco al público también. Diana, bueno, en este San Valentín que se está acercando, bueno, los pedidos fueron más de gente grande, de gente chica, apuntan a un público en particular. ¿Cómo se fueron dando estos pedidos? Mucha juventud. Hay un poco de todo, pero siempre más la juventud se prende a todo. Tenés para todo, digamos, lo que es cajas y todo. Tenés colores, tenés, bueno, lo que es personalizado no me quedó nada. O sea, se terminó enseguida el stock, pero también optaron, digamos, por feliz día o te amo, todas esas cosas. Hacen bombones con frases. Claro. Y la gente, digamos, puede encargar la frase que quiere o con el nombre de la persona a la que se lo quiere regalar. Eso vendría a ser la parte personalizada. Todo personalizado, claro, sí. Todas las cajas en bombones con letras y vos después le podés agregar los que vos quieras. O sea, ya sea oreos o bombones rellenos, de esas cajas personalizadas trabajo todo el año, oreos también. Entonces, por ahí te sirve para un feliz cumpleaños, hasta toda ocasión viene bien, digamos. Claro, no solamente para ahora, sino para cualquier ocasión que se quiera regalar un rico chocolate. Bueno, Dayu, ¿hasta cuándo hay tiempo por ahí de acercarse? Si alguno se olvidó de esta fecha tan especial. ¿Tienen stock? ¿Se pueden pedir? Los pedidos los cierro entre hoy y mañana, porque ya estamos muy cerca de la fecha. Y eso requiere, viste, como lo hacemos al día el chocolate y requiere tiempo, estamos, viste, cerrando ya pedido. Entre hoy y mañana estaríamos cerrando y ya el sábado es lo que se entrega. Así que ya queda poquito, digamos, para el 14. Bueno, si alguien quiere, entonces, a último momento, ¿se puede contactar con vos o con alguna de las chicas? ¿Querés dejar algún número, algún Instagram? Sí, el Instagram de Todo Chocolates San Carlos, que es el que nos manejamos. Y el teléfono está en el Instagram también, sí, cualquier cosa. Pero estamos atentos también a responder los mensajes. Así que, bueno, gracias a ustedes también por darme el espacio y contactarme para contarles de qué trato todo. Porque es una cuestión, digamos, de marketing también, de que la gente vea todo lo que hay para vender. Está a tiempo, con muchas cosas, no hay stock ya, porque se agotó, pero hay muchas cosas ricas.